... Dos estrellas Michelin para... ...Venta Moncalvillo, chef Ignacio Echapresto en Daroca de Rioja. Los hermanos Echapresto consiguen la segunda estrella Michelin... ...el restaurante Venta Moncalvillo, situado en Daroca de Rioja... ...suma una nueva estrella a la ya conseguida en 2010... ...y a la verde que recibieron el año pasado. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes, es miércoles 29 de noviembre... ...y ayer fueron instantes, lo han visto de mucha emoción... ...para la familia Echapresto, que ha recibido con orgullo y con alegría... ...este nuevo reconocimiento que añade aún más prestigio... ...al restaurante Venta Moncalvillo. Venta Moncalvillo es un proyecto que nació hace 28 años, en febrero va a hacer 28 años... ...empezamos dos chavales de pueblo, un camino que no sabemos dónde iba a parar... ...ninguno de los dos somos de esta profesión, somos unos intrusos, elegantes pero intrusos... ...y 28 años después me encuentro aquí con dos estrellas Michelin. Y más asuntos en esta jornada de miércoles les contamos que Logroño va a suspender... ...la concesión de licencias por un año para las instalaciones industriales de producción de renovables. Queremos tener una medida de protección y que bueno, no somos los únicos ayuntamientos... ...a los que esto les ha sorprendido el número de peticiones y también tan dispersas... ...ahora mismo no estábamos preparados con ninguna normativa específica. Y es que en lo que llevamos de año el ayuntamiento ha registrado 30 peticiones de información... ...que afectan a más de 300 hectáreas. Por otra parte ya se han dado los pasos para derribar el antiguo edificio de los juzgados. Se prevé que esté demolido este verano y que entonces puedan empezar las obras de ampliación... ...el Teatro Bretón. Y fíjense, hoy los escolares riojanos han tomado el Parlamento de La Rioja. Voy a leer en un lugar donde no he leído antes. Contenta, con ganas de haber venido. Porque es la primera vez que tengo que hablar frente a tanta gente. Y lo han hecho para leer los artículos de la Constitución Española... ...que la semana que viene cumple 45 años. Una actividad que se realiza cada año y que sirve para que los más pequeños... ...conozcan la importancia de la ley de leyes. Y en deportes, el ciudad de Logroño quedó anoche eliminado de la EHF. A falta de una jornada para que concluya la fase de grupos... ...los riojanos se quedan sin posibilidades matemáticas de seguir en la competición europea. Anoche perdieron de uno en casa ante el Silkeborg con un gol sobre la bocina... ...y tras haber tenido balón para ganar. Una pena, después del esfuerzo, el sacrificio, con solo 10 jugadores de campo... ...un partido que se nos complica muchísimo los primeros 15 minutos de la primera parte... ...donde creo que lo regalamos, que no estamos a la altura de un partido de competición... ...pero creo que los 45 restantes son de orgullo de club, de orgullo de equipo, de orgullo de jugadores. Venta Moncalvillo de Aroca de Rioja, dos estrellas Michelin. Así recogían anoche los hermanos Hecho Apresto su segunda estrella Michelin en Barcelona... ...un galardón que los sitúa en lo más alto de la gastronomía riojana. Y después de una noche intensa, los hermanos están a punto de llegar a Aroca... ...una imagen a la que estaremos muy atentos en este informativo. Y con esta nueva distinción, la Rioja ya cuenta con un total de ocho estrellas Michelin. Nuestra comunidad continúa ampliando su palmares y sigue sumando estrellas... ...que hacen brillar la cocina riojana. Estos son los restaurantes riojanos que han conseguido este gran mérito gastronómico. Hay que disfrutarlo. Felicidades, chicos. La Rioja consigue una estrella más que brilla en la cocina de nuestra región. Ventamón Calvillo, en Daroca de Rioja, añade una nueva estrella Michelin... ...que se suma a la que ya consiguió en el año 2010 y a la verde que recibió el año pasado. En total son ocho las estrellas con las que cuenta nuestra región. Dos para los hermanos Hecha Presto en Daroca de Rioja... ...y otras dos para el portal del Echauren en Ezcaray. Además, en Logroño, el Kirosushi, el Ícaro y el Ajo Negro poseen una estrella cada uno... ...y la octava la tiene el nublo en Haró. La gastronomía riojana sigue luciendo en el cielo de la alta cocina... ...y brillando con más fuerza que nunca. Y se lo adelantamos al principio del informativo. Esta mañana, 300 escolares riojanos de sexto de primaria han acudido al Parlamento... ...para leer artículos de la Constitución Española. Una actividad que sirve para que conozcan y pongan en valor la ley más importante... ...a una semana de su 45 cumpleaños. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda. Una actividad diferente para los niños riojanos y es que algunos afortunados han podido acudir hoy... ...al Parlamento de la Rioja, en Logroño. La semana que viene es el 45 aniversario de la Constitución Española y como cada año han acudido a aprender sobre ella. Nuestra Constitución Española, que el próximo 6 de diciembre celebra su 45 aniversario... ...y bueno, yo creo que es importante que ellos tomen conocimiento y conciencia de la importancia que tiene para todos. La pregunta es muy clara. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es la ley de las leyes, como la ley del jefe, de una manera. Y es muy importante para todos los españoles. Con el reglamento aprendido, algunos profesores ya les ven como nuevos políticos. Ya tenían ganas ya de venir aquí y leerlo, así que ilusionados. Sí, porque no, mañana ellos pueden estar sentados como parlamentarios en este edificio. Algunos han tenido que aprender oratoria, aparte de derecho, y estaban... Pues es una responsabilidad importante. De todos los alumnos que estamos en el colegio, venir aquí, yo como uno de ellos. Voy a leer en un lugar donde no he leído antes. Contenta, con ganas de haber venido. Porque es la primera vez que tengo que hablar frente a tanta gente. A cada uno, un artículo. El 57. He tocado leer el artículo 83. Tenía tres puntos y me ha gustado leerlo. Sin duda, una actividad para poner en valor a nuestra Cártama. Artículo 46. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural... Y les contamos ahora que la Audiencia Provincial pide 14 años y 4 meses de inhabilitación para empleo o cargo público al exalcalde de Arnedo, Juan Antonio Abad, por el caso de las casillas ilegales. La Fiscalía afirma que Abad no hizo cumplir la legislación urbanística, en especial en los derribos. Será el martes 12 de diciembre, cuando se comenzará a juzgar al que fuera alcalde de Arnedo entre 2003 y 2015. La Fiscalía entiende que como principal autoridad local le correspondía ordenar la paralización de cualquier obra ilegal, incluyendo la demolición. Se calcula que hay más de 1.500 casillas ilegales en Arnedo. Esta mañana la diputada socialista María Somalo ha analizado la situación de la sanidad riojana tras los primeros meses de gobierno de Gonzalo Capellán. Asegura que el Partido Popular pretende regresar a un modelo en el que la salud se concibe como un negocio y denuncia que no hay voluntad de reforzar los recursos públicos. También ha lamentado el cese en bloque de la dirección de enfermería en atención primaria. Seguimos sin saber cuáles son las causas, pero sí sabemos cuáles son las consecuencias. Las consecuencias más directas es que el equipo anterior ha sido sustituido por un nuevo equipo de enfermería de atención primaria que carece absolutamente de ningún tipo de experiencia en el ámbito de atención primaria. El nuevo equipo lo componen profesionales sanitarios que tienen experiencia en el ámbito de atención hospitalaria pero que nunca han tenido ningún tipo de experiencia en el ámbito de atención primaria, cosa que ya de entrada es preocupante. Loroño va a suspender la concesión de licencias por un año para las instalaciones industriales de producción de renovables. Es una decisión que mañana irá al Pleno ya que no hay una norma con la que responder a las numerosas peticiones de este tipo de actividades. En lo que llevamos de año se han registrado 30 peticiones de información para instalaciones industriales de producción de renovables en Logroño. Ante este aluvión de demandas que afectarían a más de 300 hectáreas y sin una regulación específica, el equipo de gobierno propondrá mañana al Pleno la redacción de una modificación puntual del Plan General Municipal, así como la suspensión temporal, un año, de la concesión de licencias. Queremos tener una medida de protección y que no somos los únicos ayuntamientos a los que esto les ha sorprendido el número de peticiones y también tan dispersas. Ahora mismo no estábamos preparados con ninguna normativa específica de implantación de este tipo de actividades. Por otra parte, hoy la Junta Local ha dado luz verde a los trámites para derribar el antiguo edificio de los juzgados, que acogerá la ampliación del Teatro Bretón. El derribo está previsto que esté realizado aproximadamente para verano del 2024, de manera que ya en esa fecha se pueda comenzar la obra porque se haya trabajado paralelamente en la adjudicación para que ese proyecto se pueda ya iniciar. El fin último es desarrollar el proyecto Destinados a Entenderse, del Estudio Seguí, que fue elegido hace un año en un concurso de arquitectura y que plantea una fachada moderna de vidrio como una corrala, un mirador y una distribución versátil para las salas. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Y ahora les hablamos de una nueva experiencia enológica para redescubrir Logroño durante el Puente de la Constitución, una ruta por siete puntos del centro histórico de la ciudad para visitar, de forma a originar, los puntos clave de la historia del vino en la capital y de forma teatralizada. Además contará con la visita y cata en dos bodegas del centro. Llega Walking on Wine. Una experiencia con mucha historia y mucho vino. Un recorrido que parte del espacio Lagares hasta el Muro del Rebellín, pasando por el Calado de San Gregorio y la visita con cata a dos bodegas urbanas. Llega una nueva actividad a la capital riojana llamada Walking on Wine. El objetivo de esto no es más que, aparte de dar promoción e información del mundo del vino, también el de potenciar Logroño como destino turístico a nivel nacional e internacional. Durante los puntos del recorrido los asistentes podrán redescubrir el casco histórico a través de visitas teatralizadas y de un microbus para transportarse entre bodegas. Para ello contarán con una credencial en forma de pasaporte para identificar a los auténticos caminantes del vino. Una experiencia donde el vino es capital. Una experiencia completa de lo que es sentir, vivir, paladear y disfrutar la cultura del rioja. Desde ver elementos arquitectónicos señeros del siglo XVI, disfrutar también del Rebellín, que es uno de los elementos singulares, por supuesto que de los calados, poder apreciar todo el proceso de elaboración del vino y por supuesto también poder contar con la experiencia del vino, rematada con, como no, disfrutando un vino. La primera ruta se realizará este sábado 2 y el resto serán desde el martes al domingo de la semana que viene. Las entradas ya están disponibles de forma online a un coste de 30 euros. Sí, bueno, sabíamos que era muy difícil. Creo que el primer partido contra Silke, por allí, pagamos la novatada también en el inicio del partido. Había gente que todavía no dejó en Europa y que al final, bueno, pues, te agastas enseguida, pero ves un poco por dónde pueden ir los tiros. Y en ese aspecto, bueno, sabíamos que era complicado, que, bueno, dentro de lo que cabe era un grupo que lo podíamos luchar y lo hemos luchado, lo que pasa es que creo que el equipo ha merecido más, ¿no? Te ves con tres puntos, pero yo creo que podríamos tener dos o tres más y poder haber luchado hasta el final la clasificación. Ahora Velasco en pasado porque su equipo, el Ciudad de Logroño, quedó anoche eliminado de la EHF. A falta de una jornada para que concluya la fase de grupos, los riojanos se quedan sin posibilidades matemáticas de seguir en la competición europea. Anoche perdieron de uno en casa ante el Silkebor y siguen terceros con tres puntos a cinco del primer y segundo puesto. Por tanto, aquí acaba la aventura de Logroño este año en el viejo continente, aunque los de Velasco se despiden con la cabeza bien alta. Con el orgullo de haber competido francamente bien, incluso anoche, que los riojanos cayeron de un gol y tras encajarlo sobre la bocina, habiendo tenido balón para ganar. Así dice adiós Logroño a Europa, una competición que tiene sus pros y sus contras, pero a la que el equipo frangivino quiere volver el año que viene. ¿Compensa realmente jugar Europa? Sí, no, sí por todo, porque al final es prestigio, es visibilidad, tanto para el club como para los patrocinadores, como para los jugadores. Y luego está la cara negativa, que es el desgaste, es el dinero que cuesta esto, que es mucho, y sobre todo que te condiciona mucho deportivamente en la liga. Este año que hemos ido con una plantilla corta, que hemos tenido muchos problemas al principio de pretemporada con la gente que ya venía lesionada de la anterior, y al final si pones la balanza tal vez no compense, pero está claro que siempre vas a intentar jugar, y si tienes la posibilidad hay que intentarlo. Para Logroño esta ha sido su decimotercera participación en una cita continental. Se ganó por derecho propio jugarla y ha competido este año hasta donde ha podido. De cinco partidos ha ganado uno, empatado otro y perdido tres. El último ayer mismo y tras morir en la orilla. Ahora mismo Europa es un artículo de lujo para todos los equipos españoles, y según están de cara a los viajes, jugando los martes sin apenas poder preparar esos partidos, pues no es fácil. Los riojanos que siguen diezmados por las bajas acabarán su andadura europea el próximo martes cuando visiten Macedonia. Un partido sin nada en juego porque los dos equipos están eliminados. El río verde Clavijo continúa sin levantar cabeza. Anoche jugó un pésimo partido en Oviedo y perdió de 21 puntos, 80-59. Nueva derrota de los riojanos que ya tienen ocho en su casillero y seis de ellas han llegado de manera consecutiva y en apenas cuatro semanas. Ayer en tierras asturianas los de Genaro Díaz ofrecieron una mala imagen. Fueron un bloque deficiente en ataque y un coladero en defensa. Un equipo que estuvo muy lejos de esa versión de trabajo, entrega, pelea y lucha que ha ofrecido en otros encuentros. No hay que ponerle paños calientes a la derrota y lo cierto es que ayer el Clavijo jugó en Oviedo su peor partido hasta el momento. Ni siquiera en la primera jornada en Alicante vimos a un equipo riojano tan carente de espíritu competitivo. Nadie mejor que Genaro para explicar por qué ayer Oviedo les pasó por encima tanto en resultado como en sensaciones. Hemos estado muy lejos, muy lejos. Hoy no hemos competido y el hecho es que hoy no hemos estado. Y es que el Clavijo nunca tuvo opciones porque nunca estuvo en partido. El equipo riojano salió bien pero pronto encajó un 13-0 de parcial del que no se recuperó. El ataque fue horrible y la defensa tan floja que Oviedo pudo anotar con suma facilidad. Al descanso los de Logroño perdían de 13 y en la segunda parte llegaron a estar hasta 25 puntos abajo. Y claro, ahí ya no te quiero decir el partido del talento, que obviamente yo creo que vosotros tenéis más que nosotros, pero tendríamos que ganar el partido de la energía y nos ha costado mucho meternos ahí. Vosotros venís de una dinámica muy buena y nos ha costado entrar en el partido. Hemos intentado entrar varias veces pero muy difícil. Hemos trampeado con defensas para intentar poner en dificultad, pero al final eran soluciones tácticas, no soluciones de equipo. Nos ha costado mucho. Al final derrota de 21 puntos, 80-59 y a pensar en el partido de este sábado en Casa Anteguipúzcoa. Un duelo en el que los riojanos tendrán que recuperar esa actitud competitiva de la que ayer carecieron en Oviedo y que es innegociable si quieren ganar partidos y continuar en Leboro. Se lo hemos contado, ayer la noticia, la imagen estaba en Barcelona y hoy lo que queremos compartir con ustedes es otro lugar, otro escenario. Daroca de Rioja, así como están viendo, acaban de recibir el pueblo de Daroca y los compañeros de Ignacio y Carlos Echa Presto, esa segunda estrella Michelin. Se lo estamos ofreciendo en directo en este informativo porque, como les decimos, el protagonismo es hoy absolutamente para ellos. Segunda estrella Michelin para este restaurante singular en una localidad a 19 kilómetros de Logroño con menos de 100 habitantes y, como dice el nombre del restaurante, en las faldas del Moncalvillo. Mucha emoción, alegría, como ven, botellas descorchadas. Y es que no era para menos, no es para menos ese reconocimiento, segunda estrella Michelin para venta de Moncalvillo. Enhorabuena, sin ninguna duda. Bueno, pues continuamos y les contamos que en la antesala del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra este domingo, queremos invitarles a un espectáculo inclusivo, Varietés CAPDP. En él se han volcado los residentes y trabajadores del Centro Santa Lucía de Fuenmayor, que se subirán a las tablas del Teatro Gran Coliseo el próximo 13 de diciembre. Hoy hemos asistido a un ensayo, vean. Hay nervios, pero sobre todo emoción. Hoy es día de ensayos, de pruebas de vestuario, luces y sonido. Ellos, los residentes y trabajadores del Centro Santa Lucía de Fuenmayor, dan vida a las Varietés CAPDP. Y va a ser un espectáculo de Varietés, pero obviamente he dicho, como son las Varietés Riojanas. Va a haber la chica del 17, el Fresquibiri, va a estar Bárbara René de la Pantaloneta, y vamos a hacer conjuntamente números musicales. Y además ellos también van a cantar en directo, que eso es súper chulo también, que la verdad que va a ser un espectáculo maravilloso. Y al que animo a que venga toda la gente ese día 13, aquí al Teatro Fuenmayor, que va a ser inolvidable. Un espectáculo inclusivo en el que se han volcado desde enero, y que les ha ayudado a aumentar sus habilidades sociales, su autoestima y a fianzar los lazos afectivos. Me gusta el teatro mucho y lo paso muy bien con mis amigos. Pues voy a cantar una canción de Ducandú, la de en algún lugar de un gran país, y la de Yo soy la BD. El saber que son capaces de hacer algo que se va a representar en un teatro como este, que es un teatro muy importante, que los van a venir a beber no solo los familiares, sino gente externa, pues para ellos la autoestima es importantísima. Luego está, para algunos, está sirviendo como una terapia. Un reto para todos ellos, ya que se han encargado también de la producción artística, y de repartir carteles con el lema Somos tus vecinos, nos conoces, seguro que el estreno es un éxito. Recuerden, el 13 de diciembre, en el Teatro Gran Coliseo de Fuenmayor, una magnífica forma de celebrar su 25 aniversario. Pues con esa propuesta teatral tan especial, ponemos de momento el punto y seguido, porque a las ocho y media, ya lo saben, tenemos una nueva cita con la actualidad riojana. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.